Ponele, 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 claro, ponele que así, hemos cambiado el software, ahora pueden subirlo, vos te subís, ahora hay que averiguar a ver si es un 737. Claro, cuando vos sacás el pasaje, no sabés en qué viaje. Y Argentina había comprado creo que 5 más, si no me equivoco, estaban por venir. Así es, sí, bueno, tienen 100 pedidos pendientes, que nadie los va a querer ahora estos aviones. Vamos con Mauricio Macri, ayer una larga entrevista donde Mauricio Macri trata de mostrar empatía y dice, yo entiendo, soy consciente que la gente la está pasando mal, que no llega a fin de mes, bueno, una situación. A ver, el gobierno sabe, Macri es consciente, que tiene poco margen para revertir el humor social. Sí, claro, sí, la única manera de revertir el humor social está bajar la inflación, lo que pasa es que es difícil porque es una cosa estructural que viene de muchos años. Hay dos variables para el gobierno fundamentales, el dólar que lo controla y la inflación que no lo controla. Claro, y el dólar, si no lo controla, también suma la inflación, ¿no? También suma la inflación. Bueno, habló del padre también, que dijo que... Sí, que fue partícipe... Fue fuerte lo que dijo, ¿eh? Sí, fue partícipe de esas extorsiones del kirchnerismo. Exactamente. Como si viene involucrado en la causa de los cuadernos es post. Claro, sí, y que, bueno, acordate que lo habían llamado, ¿no? Digamos, que tiene que pagar para trabajar, ¿no? Que pagarle al kirchnerismo para poder trabajar en aquel... Bueno, eso... Los empresarios que tenían que hacer eso. Eso es lo que mostró la causa de los cuadernos. Si vos no pagabas, no podías trabajar en la Argentina. Sí, no ganaba licitaciones y... Quizás comenzó antes esta historia, ¿no? Para mí, sí. Para mí no comenzó con el kirchnerismo la historia de pagar para trabajar. Pero el kirchnerismo la llevó a un tono impúdico, claro. Bueno, a ver, cambiamos. Vamos con el segundo de los temas, y ahí aparece. Cayó la venta de autos, bueno... Usados. Sí, sí, cae va a autos nuevos, hay suspensión de personal, cae la venta de autos usados. Es parte de las restricciones que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Del bolsillo, evidentemente. La inflación hace subir los valores. Claro, y son imposibles pagarlos. Y además, muchos de los autos, bueno, los nuevos, tienen componente importado. Que vos lo tenés que importar en dólares también, muchas veces, ¿no? Y el tercero de los temas... Sí, recesión se llama eso, ¿no? La falda. La falda, cambiemos. El 50% del gobierno se ilusiona. Bueno, un municipio, Chiquito, en Córdoba, obviamente. Pero estaban juntos Mestre con Negri. Sí, no participaban juntos. Ganó un intendente de cambiemos y fueron los dos. Pero los dos a subirse al ring. Llegó Mestre rápidamente, después llegó Negri y los dos levantaban. Iban los dos a hacer rapidísimo en autos, a ver que llegaba. Sí, claro, bueno, porque los dos participan ahora en esta... Ya no es interna, ahora los dos van a competir con Schiaretti en las elecciones generales para gobernador. Pero el dato es que ganó cambiemos en la falda. Bien, muy bien.